Ahora vamos a presentar a Raúl Torres con Somo Paraclásica. Ahora vamos a presentar a Raúl Torres con Somo Paraclásica. No se ve nada. Este, para avisar la última obra, así que no prepare nada, serio. Este, pero tenemos una cancioncita con mucho cariño, espero que le agrade. Gracias. Música maestro. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí en el isleple no tenemos Maracomay, pero tenemos alguna parte de lo que es el programa de la Comay. Nosotros tenemos al plaza. Entonces nosotros le decíamos para hacer todas estas elecciones para que hicieron recortar. Y aquí lo que estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas noches. Aquí nos encontramos la excepción del Plastarazzi para 101 Estudios. Vamos a entrar en la puerta que está herméticamente cerrada. Herméticamente cerrada. ¡Ajá! ¡Lo cogí! ¡Corrupción! ¡Ve a descubrir la corrupción! ¡Ajá! 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 ¡Se cogí! ¡Se cogí! ¡Lo cogí a dos! ¿Cuánto va a faltar? ¡Se futa! ¡Ven! ¡Venlo! ¡Venlo! ¡185 asiento de atentivo! ¿Este coté... ¿Cómo va a ser ese tonteo? ¡Esta jugan! ¡Ajá! Aquí nadie me puede controlar el Paparazzi. Y alguien me compra. Nadie me saca. ¡Nada, mañana! ¡Mira el tonteo por aquí! ¡Mira el tonteo por aquí! ¡Mira el tonteo por aquí! Yo no voy a poner la cámara La cámara No, yo la cámara Yo no voy a poner la cámara Yo soy Yo soy No, no, no Ustedes no tienen autorización Nadie me salga Nadie me salga Nadie me salga Esto es un proceso claro Esto es un proceso Este es un proceso claro, este es un proceso claro Aquí nadie compra el... Nadie compra el... Nadie compra el... Nadie compra el... Esto es un proceso privado por favor, permiso... Me voy, pero esta pregunta propia Tienes que salir... Cuatro... Apágame la cámara, apágame la cámara Eso está grabando... Eso está grabando... Eso está grabando... Para, para, eso está grabando... Para, para... Para, para... Para... No te... No te... Por favor... Esto es un proceso de seguridad... Seguridad, sácame... Señores, lo acaban de ver... La sesión de Platares de Palacinto 1... Estudios... Me sacaron... Pero aquí nadie me saca... Yo me salí por voluntad propia... Por voluntad propia... Lo acaban de ver... Aquí lo que tienen es una bachata... Un relajito... Una corrupción... Una... El paparazzi nadie lo compra... Nadie lo compra... Pero... Fíjate ahora que lo pienso bien... Está más o menos... Está más o menos... Pero no importa... Porque aquí el paparazzi... Nadie lo saca... Recuerden... Ellos lo hicieron seriamente... Y lo que salga... Salió...